hola cómo están mis queridos amigos bienvenidos una vez más al canal feliz día tengan todos ustedes bueno mis amigos pues yo les traigo una oferta por aquí que le quiero dar gracias a gabi que ya compartió esta promoción a mí se me hizo súper súper buena a gabi le quedan mucho más económico los tablets pero les voy a compartir aquí porque o cómo le pueden hacer donde ya se me está olvidando donde la oferta es en la tienda de target ok yo les voy a mostrar la oferta en línea la verdad no sé si la oferta igual está en la tienda también no lo sé ahorita cuando termine de grabarles el vídeo voy a ir a la tienda voy a entrar a la tienda para ver si la oferta también está en la tienda si no sería oferta línea para recoger la tienda no hay ningún problema con eso aparte acuérdense siempre yo les digo cuando hagan ofertas en línea no se les olvide hacerlo por medio de reclutin la verdad ahorita noche que qué porcentaje tiene este requiten para para target pero acuérdense todavía está la promoción para clientes nuevos solamente cuando gastas tus primeros o haces tu primera compra de 30 dólares en adelante de 30 dólares o más te van a dar 30 dólares de bienvenida para que te den esto tienes que entrar del enlace que les voy a dejar en el primer comentario ahorita se los dejo cuando les termine de hacer el vídeo si no se los dejo me dicen porque siempre se me olvida bueno entonces la oferta es en target vamos a entrar a target targeting una unas promociones ahorita las promociones de target comienzan el día lunes y terminan el día sábado ok no dice exactamente si termina el día sábado aquí la oferta pero creo que si sale voy a entonces de todas maneras ahorita que entra a la tienda si están marcados los productos a ver si nos dice otra información diferente hay un montón de lo que vienen siendo las tablets que ustedes van a buscar son para los niños porque para los pequeñines de la casa las tablets donde la marca de amazon ok dicen que si ustedes tienen como una cuenta con amazon les agarra súper bien esas yo la verdad no tengo una así es que si usted no sabe cómo funcionan espérense a ver si las personas dejan comentarios por ahí me gustaría escuchar su opinión sobre estas tablets ya que está el precio está buenísimo entonces miren aquí hay diferentes tablets ok miren les voy a mostrar la primera están en sí están en oferta ya aquí en la tienda donde yo estoy solamente dice que hay en rosa y en azul el moradito no hay ok pero ustedes traten de buscar en su tienda como las van a buscar en la parte de arriba en la lupita le va a poner amazon ay no sé si se alcanza a distinguir bien amazon fire yo le puse amazon fire stick y ya con eso salió amazon fire tablet o algo así le había puesto estas tabletas no sé si se alcanza a ver bien creo que ahí está un poquito mejor ahí está no la está enfocando bien regularmente está estable les cuesta en el precio de 139 99 139 99 ahorita están con un 50 creo que es como 50 por ciento es cuento correcto que quedan por 69 99 pero están en una promoción diferente que dice que al comprar la cantidad de dos tablets te van a rebajar lo que viene siendo 42 dólares a lo que yo vi es en cada una aparece entonces yo puse aquí los productos puse dos tablets en el carrito se me son tal de 139 porque están a mitad de precio aquí les voy a mostrar el recibo se ve que se están rebajando dos veces el porcentaje no el porcentaje sino que el descuento de 42 dólares al comprar los productos me toca pagar a mí estos con impuestos y todo ok ahí está toca pagar esto pero esto es con los impuestos que son 6 dólares y 86 centavos de impuestos ahorita se los quito para que darle la matemática sin impuestos ya que saben que cada estado pues tiene porcentajes como demanda si porcentajes diferentes ahora si ustedes pero déjenme le pasó la matemática y ahorita es que me emociona me emociona me emociona y me hablo más a ver quitamos las taxas son 97 98 lo que te toca pagar si tú todavía tienes tarjetas de regalo como del horno u otras tarjetas de regalo que tengas puedes pagar con ellas o tienes tarjetas de bota tienes tarjetas de fecha puedes pagar con estas tarjetas de regalo te van a si lo divides los 97 98 entre dos tablets de 139 99 140 dólares cada una te va a quedar por 48 dólares con 99 centavos esa es la primera hay otra como les digo hay otra y esa es esta esta es un poquito dice está la bueno la primera que le mostré dice que era la serie número 8 la verdad yo de tecnología no sé mucho pero me imagino que es una serie más nueva y la número 7 está más económica aquí no sé cuáles cuáles vayan a tener pero como les digo ahorita voy a entrar a la tienda a ver qué que se ve por aquí está regularmente dice que costaba el 99 99 tienen un 50 por ciento descuento te quedan a 49 99 igual ahí en la parte de abajo dice cuando compras dos te rebajan 25 dólares ok cuando compras dos como les digo no sé si la oferta está en la tienda también ahorita voy a ir a verificar yo puse dos de estas en el carrito se me hizo un total de 99 98 te rebajan 25 dólares de cada una de ellas te toca pagar bueno a mí con el impuesto si todo ya me tocaba pagar esta cantidad me tocaba pagar esta cantidad con los impuestos ok aquí déjenme le quito los impuestos porque de impuestos se paga 5 25 obviamente usted a lo mejor va a pagar menos a lo mejor va a pagar más si quitándole los impuestos se me hace un total por esta compra de 74 98 divididas entre las dos tablets te viene quedando cada una por 37 40 y 9 aparte acuérdate si vas a recibirlo de fecha words te vienen quedando es súper súper económicas a ver vamos a suponer que agarren las más baratas de 74 74 99 74.99 que te den tu bono de bienvenida por ser tu primera compra te van a dar 30 dólares ya que tú recibas tu pedido o recojas tu pedido te quedan por 44 99 las tabletas divididos entre las dos cada tablet te viene quedando por 22 49 obviamente este precio no va a ser para todos por eso yo estoy sacando diferente la matemática porque acuérdense que no todas las personas utilizan requeter o ya tienen una cuenta con requiten bueno primero ahí estamos con eso hay otras les había dicho hay otras que son estas miren son diferentes están no sé si son igual como para niños también pero está esa de 40 y 49 99 costaba 100 dólares igual dice compra dos y tan 5 está se ve un poquito diferente a la que la otra que les compartí y luego está esta otra un poquito más grande esa dice que se limitó edición 8 pero esas son más sencillas no tienen como que el plástico de la otra que se ve a las rosas y la moradita 49 99 igual costaba 89 99 porque les digo que gaby le quedaron más económico los productos porque porque hay personas que recibieron cupones de cupones personalizados yo no recibí ningún cupón si usted se va al área y de los cupones a donde aparece ahí no me acuerdo ahorita en qué área aparece pero pusieron por cupones personalizados hay personas que les mandaron gastas 50 te dan te rebajan 10 dólares de tu compra o gasta tanto y te rebajan tanto estas ofertas si ustedes tienen sus cupones les van a quedar espectaculares así es que de todo corazón espero que ustedes puedan aprovechar la oferta ahorita me voy a entrar a la tienda para revisar y ya con eso terminamos el vídeo ya les digo si están en la tienda también o no no están atiendo solamente es en línea y revisamos a ver si por ahí nos puede a decir algo más de lo de la fecha pero por lo regular como les digo las ofertas corren de domingo a sábado así es que vámonos a ver qué es lo que encontramos o que a veces encontramos aquí porque creo que nada más había una de las tablas con que una que encontremos con esto sabemos qué es lo que está pasando con esta oferta así es que vámonos bueno mis amigos yo pregunté y no la oferta solamente es el niño o sea que la tienen que recoger ya sé que se la mandan a su casa o la pueden venir a recoger a la tienda porque éste está en oferta eso sí déjame les muestro pero yo me quedé con la duda si nos estaban dando el descuento adicional eso que nos dicen de que eran como 42 o 25 dependiendo la que quieran agarrar y no 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 nada más nos dice que están en oferta por ejemplo esta esta que traigo aquí la que le pregunté al chico viene siendo esta de la matemática que les pase dice que ahorita esto está en especial aquí en la tienda dice que está 70 dólares nada más ok y yo dije bueno me puedes checar esto de esto están están a mitad de precio esta otra y así pero no tienen lo que viene siendo el descuento adicional simplemente están a mitad de precio y ya ok entonces para que les queden bien como les cuando yo les mencioné es haciéndolo en línea para que te den el descuento y como les digo pueden ponerlos para para sí para recoger una tienda y miren está esa que traigo y en el carrito viene siendo ésta para los niños está padre para esta cosa no me quiere llevar bueno esa es hoy dios porque empezó a quitar yo no me lo quería levantar bueno pues ya empezamos ahí con el ruedazo está esa esa que levanté que ese ruedazo viene siendo ésta y luego había la en azul también en azul la que no estaba la de moradito creo que esa es la que dice que no tenían aquí yo no sé por qué empezó a quitar eso se supone que bueno ni siquiera lo trate de bueno se pueden levantar creo yo no sea algún gordo no tener que venir a pagar lo que tema no tiene que correr de aquí bueno no estoy haciendo nada malo pero esta será otra esta era la gota que les había dicho que era también para nada más que no era tanto como para niños esta es la otra de 40 y algo y esto es igual bueno pues ahora sí me despido de ustedes que estén bien que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima adiós